Hola a todos y todas, hoy os traigo el haul de revistas compradas en el mes de junio he comprado esta que se llama El Mueble, la revista en sí sola valía 1,95 pero yo la compré por 4,95, nos trae todo esto y trae dos pastillas de jabón de Le Provence una es esta que es de aloe vera podéis ver, está sin abrir y otra es esta de lavanda y bueno, en el próximo sorteo, en el sorteo del mes de junio voy a sortear esta de aloe vera y aloe vera junto con un montón de cositas más me he comprado esta revista, la de más allá es el número 328 del año 27 cuesta 4,50 euros, si lo podéis ver ahí y nada, nos trae en portada Atentados a la Capella Sixtina, luego Psíquicos del Tercer Reich Homo Cibor, La Verdad del Milagro de Calanda, Mentes Expandidas y esta es la portada bueno, os enseño algunas revistas más que he comprado la primera es esta de Chicote, todos los conocéis, para los que no seáis de España es una especie de cocinero, no, es un cocinero que presentaba la versión pesadilla cocina en España y bueno, está aquí su revista, la número 1, vale 3,50 luego me compré también esta revista, la personal computer que es la número 163, valía 3,50 parece bastante gordita, hacía mucho que no compré una de informática y me decidí y luego también me compré la revista que leer es la número, a ver, número 220, vale 4 euros y aparece en portada Jordi Sierra y Fabra me compré esta revista, también Vive la Historia que nos trae en portada Los dioses del Antiguo Egipto es la número 29, costaba 3,50 y bueno, nos trae todo esto en portada bueno, me he comprado la revista Glamour que trae en portada esto vale 3,50 nos trae una muestita aquí de Bioter y creo que no nos trae ninguna muestra más si no me equivoco no, no trae ninguna más y daba a elegir entre una crema de cuerpo de Littles o este esfoliante corporal de Littles of Sakura de arroz orgánico y cereza que trae 125 granos ui, granos, gramos y dice que es un esfoliante corporal con azúcar no dice nada más especial y eso, 3,50 otra de las revistas que compré fue el año 0 que es la número 73-312 vale 3,95 y nos trae en portada María Magdalena la diosa pagana prohibida por la iglesia además de entrevista con Pimban Lomel por el proyecto de hibridación ánimas benditas mooncaster ovnis y humanoides y bueno, por último os enseño esta revista es la revista de enigmas es la número 248 y vale 3,95 y nos trae en portada masonería blanca los ovnis de JCK terror japonés las catedrales de la selva el nuevo más allá y el valle sagrado y bueno, hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me a gusto suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí y y y y y Gracias por ver el video.